El jefe del Ejecutivo Autonómico, Meliano García Pagé, ha declarado haber cumplido a rajatabla con su compromiso de no cerrar ni privatizar ningún hospital en Castilla-La Mancha, situación que afirma que seguirá siendo así mientras sea presidente. De este modo se ha expresado García Pagé durante el acto de colocación de la primera piedra del nuevo conservatorio Jacinto Meseguer de Almanza. En este contexto ha puesto como ejemplo al hospital almanseño, donde la plantilla se ha incrementado un 79% y que incorporará próximamente una nueva resonancia magnética. A este respecto se ha mostrado sorprendido de que haya todavía gente en el ámbito político que siga defendiendo con claridad que los hospitales de Almanza, Villarrobledo, Tomelloso había que cerrarlos. Yo aquí hice público un compromiso de Almanza que he cumplido a rajatabla. Ningún hospital, ningún hospital en esta región se va a cerrar o se va a privatizar, ni por activa ni por pasiva. En el hospital de Almanza, sin ir más lejos, en los últimos años se ha ampliado un 49% la plantilla y ahora lo vamos a dotar de una resonancia que lo que hace es apuntalar. Durante su intervención el presidente ha continuado con su defensa del sistema hospitalario de la región cuyos hospitales se han convertido en centros de vacunación para la pandemia del COVID-19. En este sentido ha anunciado que se comienza con la vacunación de la tercera dosis a personas de edades comprendidas entre los 60 y los 69 años de edad. Estamos en unos porcentajes de vacunación verdaderamente extraordinarios. Esta semana ya empezamos a pleno pulmón con la vacunación de 60-69. Estamos ya con toda la maquinaria preparada para que nos autoricen definitivamente con unas dosis más menudas para vacunar a la población más menuda como se corresponde. Bueno, en definitiva, ahora mismo no tenemos ningún tipo de inquietud logística. Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se siga vacunando debido a las 14 variantes del virus que existen actualmente en el mundo a la vez, que ha pedido prudencia de cara a la celebración de las próximas fiestas navideñas. Por último, y de cara al futuro, el presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado convencido de que antes de que llegue la primavera se tendrá un calendario de vacunación anualizado para los próximos años, de manera que en España se haga con el COVID-19 lo mismo que con la gripe.